guapa el día de hoy iniciamos una nueva sección de los tígeres se había calvado todo este pedo porque no teníamos y pues ya vamos a ir por unas latas y un nuevo comienzo un nuevo comienzo todo esto se va a ir documentando y seguir subiendo nunca es tarde a darle perros se van a estar viendo todo lo que se va a hacer porque Nosotros no sabemos pintar, pero apoyamos a nuestro amigo, ¿verdad? Bueno, no les digo porque me lo creo. Vamos a hacer el mural. Máminas del mural. Bueno, échame dos aquí, miren. El día de hoy será una de las primeras pintas que subiremos al canal. La verdad es que estamos emocionados. ¿Y tú qué opinas del agua? ¿Qué va? No sé quién viene por acá. ¡Ahhh! 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 ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Ey! ¡Correle, bába! ¿Qué onda, banda? Pues son las 7 de la mañana. Ayer Álvaro se dio cuenta de que pintar ahí donde está pintando, la verdad, está muy perro. Dijo, no, que mañana temprano. Y pues ya, son las 7 de la mañana, el chocador no sale, tengo gripa. Me quiero dormir. Y pues ya, nada, ¿no? A ver qué, a ver qué pedo hoy. Amiguita, me ven a gusto, por favor. Todo lo logré. ¿No lo lograste? Todo lo logré. ¡Gracias, lamparda esa, negra! ¡Gracias! 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 ¡T Ведь son los cinco veces muertos más cercanos! ¡R ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me vino el infectado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!